Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte, cubrirse con su fúnebre crezcón, pero jamás el mío podrá pagarse la llaman de tu amor. Buen Santa, dame las lágrimas del mar, que mis ojos están secos, y yo siento unas ganas, comenzas de llorar. Buen Santa, Buen Santa, dame las lágrimas del mar. Calambo y bambú, bambú y calambú, el gran cocoroco dice tucutú, el gran cocoroco dice tucutú. En el sol de hierro, que arde en tucutú, en la danza negra, el Fernando Pú, el cerdo del pango, el sapo en el charco, sueña cro cro cro, calambo y bambú, bambú y calambú. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrendaban, tu hermosura y mi dicha contemplarán, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Los ojos, hojarano y chaparrera, en hojas de maíz, chupo, cigarro, al señor de una yunta y bebo un carro, el jugo de las verdes maguelleras, lo mismo calo el penco en las laderas, que tiro un fial y que aparejo un carro, se blandiré el machete, vestir charro, y morir por la patria en la trinchera. Tengo además de mi labranza un pecho, de adobe y carrizal junto al barbecho, donde suelo olvidar penas y hastío, y es mi gloria después del jaripeo, lucir a mi ranchera en el jaleo, y entonar las balonas del vacío. cayó como una rosa en el mar revuelto, y desde entonces a llevar no ha vuelto, a su sepulcro lágrimas ni amores, es que el ingrato corazón no olvida, cuando está en los deleites de la vida, que los sepulcros necesitan flores. murió aquella mujer con la dulzura y un lirio, y deshojándose en la algura del manto de una virgen. top, top, golpea a prisa y a fuerte, top, top, carpintero de la muerte. buen carpintero, buen carpintero, de abate o roble, de culmadero, y hay una caja grande y pesada, para enterrar en ella a mi amada. top, top, golpea a prisa y a fuerte, top, top, carpintero de la muerte. corte, borra la caja con lirio rato, como sus dientes azules latas, quiero que prendas a sus destrozos, como mis ojos, como mis dedos. top, top, golpea a prisa y a fuerte, top, carpintero de la muerte. Dices que está mi frente, pálida por el dolor, y que mi rostro revela, la pena que siento, Dios. Dices que tengo una herida, mortal en mi corazón, y que esa mortal herida, me matará de dolor, si has sentido la desgracia, si has sentido, dulce como el arroyo, sonoliento, mansa como la lluvia distraída, pura como la rosa florecida, y próxima y lejana como el viento. Esta mujer que tiene lo que siento, esta mujer que siente lo que siento, y está sangrando por mi propia herida, tiene la forma justa de mi vida, y la medida de mi pensamiento, era un cautivo beso, enamorado, de una mano de nieve que tenía, la apariencia de un lirio desmayado, y el palpitar de un ave, en agonía, quiero morir al declinar el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un ave, la agonía, y el alma un ave que remonta el vuelo, un filantropo del día, hombre de mucho dinero, y ante el infeliz obrero, que de hambre se moría, fueron muchos mis afanes, yendo del trabajo en pos, una limosna por Dios, yo no mantengo el gasane, ve que con dulzo me agito, tengo una Atenea no es roma, pues tome un duro y que coma, ese pobre animalito. Porque son niñas tus ojos, verdes como el mar te quejas, verdes los tienen las náyades, verde los tuvo Minerva, y verdes son las pupilas, de las suris del profeta. ¿Quién vuelve a ver las hojas, que arrastran los turbiones, quién vuelve a ver las olas, que van gimiendo al mar, quién vuelve a ver en su alma, creencias e ilusiones, que al soplo de los vientos, se mueren o se van, no vuelven los helajes, rasgados por los vientos, ni vuelven los perfumes, que oyeron de la flora, no vuelven esperanza, ni dicha ni contento, el día en que se apaga, la llama del amor, y quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo, de flores y una bandera. Pues bien yo necesito, decirte que te quiero, decirte que te adoro, con todo el corazón, de un eterno adiós, a los placeres, cuando la pena doblegó mi frente, y me sentí mujer indiferente, al estúpido amor, de las mujeres, te doy mi bella estaflor, al tiempo de mi partida, conserva alma de mi vida, el recuerdo de mi amor, piensa que solo te pido, y así como no te olvido, no te olvides de mi amor. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra, como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte, cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás el mí podrá pagarse, la llama de tu amor.